Hola, hola, pues hoy es otro día y pues decidimos hacer otra parada. Este es un volcán, se llama Yellowstone y es un volcán activo. Así que pues nos queda de paso, así que vamos a ver cómo se ve, a conocer este lugar. Hace mucho calor, me dan ganas de meter mucha cruzón en este río, pero no te puedes meter en esta área, dice. Miren cómo se ve el vapor del agua caliente, está hirviendo, es el agua del volcán y se siente el vapor caliente también y huele a azufre. Increíble, increíble este lugar. Y este parque está súper grande, bien grande que está. Yo creo que no lo puedes recorrer un solo día, necesitas más tiempo. Pues nosotros venimos nada más a conocer esta parte. Supuestamente es la más popular de aquí, esta parte. Es muy bonito, increíble como el agua está hirviendo. Nosotros sí estamos de paso, pero hay mucho que conocer, mucho que recorrer, hay mucho que caminar. Este, hasta allá arriba se ven unas personas que fueron a hacer hiking, yo creo, hasta arriba del cerro. Se ha de ver muy bonito desde arriba, pero bueno, nosotros este, vamos con el tiempo medido. Así que este, en este parque ya será nuestra última parada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así se llama este lugar Grand Pismatic Spring Grand Pismatic Spring Gracias por ver el video. 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 Y pues ya nos vamos de este lugar. Muy interesante como el agua está hirviendo. Muy bonito. Algún día vendremos con más tiempo. Rentaremos por aquí una cabanita. Pero por el momento nos vamos. Miren el agua esa que está bajando el río. Esta es agua caliente que está hirviendo. Y el río pues es agua fría. Deberían de dejar meternos a bañarnos aquí. Pero no, no dejan, está prohibido. Y pues bueno, ahora sí nos vamos a casa. Primeramente Dios que nos lleve con bien. Pues con la novedad de que regresamos de nuestras vacaciones. Y cuando venimos un pajarito ya había hecho su nidito en esta plantita. Y pues yo no sabía. Yo vine a ponerle agua a mis plantas y resulta que había un pajarito. Eran tres, pero yo creo que ya se murió uno. Nada más hay dos. Eran tres pajaritos y solamente hay dos. Ahorita ya tienen pelitos. Ya tienen pelitos. No tenían, estaban peloncitos, peloncitos. Y este, por accidente yo le puse agua, ¿verdad? Y uno de ellos saltó. Yo no sé si se lastimó y se murió. Ay, qué hermosos. Pero ahí están. Y pues mis hijas le fueron a comprar comida. Y pues ya el pajarito ya se la pasa aquí. Porque ya no tiene que ir a buscar comida. Le pusieron comida y agua. Y aquí están mis plantitas. Hoy no sembré muchas. Bueno, esta temporada no sembré muchas plantitas. Porque como íbamos a ir de vacaciones. Este, son tres semanas que nos fuimos. Entonces preferí no sembrar tantas. Son las que tenemos. Aquí tenía un epazote el año pasado. En uno de los videos está. Y este, creció demasiado. Le salieron muchas flores. Y pues ya se secó por el invierno. Dije yo, no, pues ya se murió. Pensé que ya no iba a tener epazote este año. Pero resulta que como se secó, las florecitas, se le secó la florecita. Y cayeron las semillitas en esta maceta. Todo esto es epazote. Todo. Algunos ya los puse aquí. Otros aquí. Bueno, tengo un montón de epazote. Muchas matitas. Y este, y ese es todo lo que tengo. La otra maceta de ella. Pero aquí bien curioso porque el pajarito hice su nido aquí. Y ahora tengo que ponerle agua a mi planta. Pero bien poquita y con mucho cuidado. Porque si no se mojan los pajaritos. Pero ya están a punto de volar. Ya están grandecitos. Este, así que yo creo que el otro se murió. Porque, pues esa vez que le puse agua, saltó. Y se cayó al suelo. Entonces, pues este, lo levanté y lo volví a poner en su nidito. Pero yo no sé si se murió. Había uno de ellos que ya estaba como bien aplastadito y lo acomodé. Entonces no sé qué pasó. Pero en fin, así se ve nuestro pequeño balcón. Y ya voy a esperar que crezca más el empazote. Y voy a hacer tamales de rajas con empazote. Delicioso. Está el pajarito cantando. Ya llegó para darle de comer a sus bebés. Ahí está. Y yo digo, increíble que un pajarito tan pequeño no se pueda olvidar de sus hijos, ¿verdad? Ahí está. Y aquí están los bebés. Increíble. Y aquí están los bebés. Y aquí está el pajarito. No sé si se puede podar... Y aquí está la pena. Y aquí está el pajarito. Así está la pena. Y aquí está la pena. Y aquí está la pena. Y aquí está la pena. Gracias por ver el video